Con la representación deportiva de 95 municipios y la participación del gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria Correa, el pasado martes 10 de octubre se inauguraron las competencias de la final departamental de los 43º Juegos Intercolegiados de Antioquia en el municipio de Andes. Uno de los elementos de Indeportes es, por ejemplo, toda la infraestructura deportiva, todo lo que hemos hecho con escenarios en 124 municipios, pero otro elemento fundamental es el apoyo a estas justas deportivas en todos los niveles y por eso mire usted que con alegría podemos decirlo, en todos esos frentes, el campesino, el intercolegiado, el departamental, el nacional, todos los escolares, todos, todos los frentes Indeportes los ha apoyado. 16 deportes desarrollarán actividades en Andes y 2, badminton y balonmano, se jugarán en el municipio de Jardín. En la categoría prejuvenil son 10, actividades subacuáticas, badminton, balonmano, BMX, judo, karate do, levantamiento de pesas, lucha, tenis de campo y triatlón. Porque hemos trabajado muy fuerte este año en todo lo que ha sido los Juegos Institucionales, Juegos Campesinos y Comunitarios, Juegos Escolares, todo lo que fue la ronda clasificatoria de estos Juegos Departamentales, tanto prejuveniles como juveniles, y ya también estamos listos para los departamentales, para la final departamental de noviembre. Entonces, ha sido un año muy importante, de mucho trabajo, de mucha juventud, y eso nos pone muy orgullosos. En la división juvenil de 15 a 17 años, las disciplinas son 18. Actividades subacuáticas, ajedrez, badminton, baloncesto, balonmano, BMX, boxeo, fútbol de salón, fútbol, judo, karate do, levantamiento de pesas, lucha, porrismo, tenis de campo, tenis de mesa, triatlón y voleibol. Los Juegos Intercolegiados significan una meta más para mi vida, porque he trabajado todo el año, me he esforzado mucho para lograr esa meta, es una meta que llevo planeándome desde el principio de año, porque quiero ser campeona prejuvenil en los Juegos Intercolegiados y para mí significa un logro más para mi vida y seguir construyendo más, para hasta llegar a ser campeona nacional, campeona olímpica. Para mí estos Juegos Intercolegiados es una oportunidad para cada joven, o especial para mí, que es mi primer intercolegiado, una oportunidad para crecer, se pueda distraer del mundo externo, demostrar su gran talento acá en estos Juegos. Los Juegos se extenderán hasta el 15 de octubre, donde Urrao espera hacer presencia en algunos de los podios.